Ya no, bien y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del portero, que estarán en los brazos del Señor, no habrá necesidad de la luz del desplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor, ahí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del portero, que estarán en los brazos del Señor, no habrá necesidad de la luz del desplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor, ahí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Amén. Amén.